y vamos a dar un poquito de acción y ras, como vais, esto está el todo una moneda de 2 euros vamos bien, empezamos bien a ver si te pedimos, bueno, si te pedimos a la 20 ya en la primera no, 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 no podemos tener un equipo en conexión, un equipo conectado, de cualquier tipo cuando haces un psicoteo y lo ves hablando de 24 bonos y ¡Suscríbete! 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 Pues... Una retirada de tiempo es una gran victoria Así que... Nos hemos prácticamente doblado Nos hemos ganado de 60 grados Aquí queremos más Por querer Pero vamos a otra cosa Después de que os haya gustado el vídeo Que hayáis aprendido algo O por lo menos como funciona la máquina Y nos vemos próximamente Recordaros los likes Los me gusta Y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!